Tenemos por aquí carcasas y espinazo de pollo. Tenemos unas dos carcasas de pollo campero, espinazo de dos contramusulos, que son precisamente los que tenemos de aquí. Entonces sacaremos la chicha y el sabor a todo y nos quedaremos con la chicha del pollico para que da tropezones. Y esto es un hueso de jamón que tenemos por aquí para dar un toquecito sandunguero. En vez de sal le ponemos hueso de jamón y así damos, además de sal, sabor. Luego tenemos verduricas. Os voy a contar un poco la filosofía. O sea, mitad de las verduras van a servir para darle sabor a nuestra sopa y con la otra mitad las trocearemos bien pequeñitas y nos servirán para poner los tropezones. Puerro, zanahoria, col, que me encanta el sabor que deja la col. Cebolleta, ajetes, jengibre, romero, laurel, peladura de limón, sal de apio. Aquí tenemos la parte verde del puerro y la parte verde de los ajetes que no hay que tirarla, que tiene sabor y para una sopa más. Y luego tenemos 200 gramos de esta pasta, mini tiburones, es así como se hace llamar. Y luego tenemos también, yo tengo una teoría en cuanto al nombre de esta pasta, luego os la cuento. Y luego también una cebollita que ya tenemos picada. El resto vamos a coger solo la mitad y la picaremos bien finita. Me explico. Vamos a aprender a hacer un caldo y luego a partir del caldo hacemos una sopa, que no es lo mismo. La sopa ya irá con tropezones exclusivamente pensados para la sopa. Creo que me explicaré mucho mejor con acción trepidante. Lo primero de todo, vamos a coger por aquí todo lo que va a llevar la sopa. Entonces ponemos carcasas de pollo, por cierto, de alimentación certificada, como podéis apreciar. Si no hay carcasas de pollo campero, si el presupuesto no da, aunque si a poca compra que hagáis en la pollería esto prácticamente va casi regalado, pues cogéis carcasas de pollo blanco, no pasa nada. Pero siempre que se pueda, por un poquito más el cambio de sabor es bastante importante. Hueso de jamón y luego aquí tenemos dos contramurlos de pollo. Los vamos a meter ya, los contramurlos de pollo. Y diréis, oye, ¿le vamos a quitar el sabor? Sí, es cierto, pero la sopa estará más rica y luego vamos a extraer la chicha y se la volveremos a poner a la sopa, por supuesto. O sea que lo que vamos a hacer es un poco una mezcla de un cocido. Perfecto, una lavadita de manos y seguimos con el lío. Por cierto, esto es una sopa blanca, clarita, sabéis que hago muchas veces fondo oscuro, que no es otra cosa que coger los huesos y algunas verduras, tostarlas en el horno y luego las cocemos con agua. De esa forma tienes un caldo muchísimo más intenso, pero hay veces que te apetecen caldos sabrosos, pero mucho más llevaderos de sabor, más leves, que no menos sabrosos, también te lo digo. Con lo cual lo que hacemos es ponerlo a cocer todo en la olla. Parte verde de ajetes y de puerro, bien limpios, bien lavaditos, pero no se tiran, es que son maravillosos. Y lo que son los ajetes en sí, me los guardo para ponerlo como tropezones. Romerito, laurel. Con todo esto, ¿cómo va a salir ajo malo? Cebolla, pues mira, esta enterica va para adentro y luego la que tenemos picada irá de tropezones. La col, la col deja un sabor en la sopa que a mí me parece flipante, pero flipante, así que le ponemos col y luego picadita pondremos un poco más de col. Zanahoria, pues mira, una para que suelte todo su sabor y la otra picadita en forma de tropezones. Aquí me he dejado puerro, aún tiene un poquito de parte verde, mira. Voy a aprovecharla y he hecho esa partecica verde por aquí y me quedo con la parte noble para los tropezones. Jengibre. Tres rodajitas de jengibre. Estoy demostrando que con, no sé, con prácticamente lo que se pueda tener por la nevera, por el frigo es súper fácil hacer una sopa deliciosa y sabrosa. Y diréis, oye, que no tengo tiempo. ¿De verdad hace falta mucho tiempo para hacer lo que estoy haciendo? Para llenar una olla express de cosas que tengamos por la nevera con un poco de talento, que no esté nada malo. Y después, pues ponerlo a cocer con agua. Es que no hace falta mucho tiempo para eso. Lo que hace falta es previsión, acordarte una horita antes, pero por lo demás tiempo no es necesario. Mirad, esto es un buen truco. Peladura de limón. En una sopa. Sí, sí, en una sopa. Una y dos. Y deja un aroma maravilloso. Con el jengibre está tremendo. Me falta que lo tengo por aquí. Me lo he dejado esta vez. Voy a coger el molino de pimienta y voy a poner por aquí unos granicos de pimienta negra. Madre mía, Iranzo, que te carga la inducción. ¿Para qué queremos más? Unos granicos de pimienta negra que también sueltan su saborcito y da mucho gozo. Enroscamos sin que se nos caiga. Y aquí tenemos, es decir, esto de sopa boba tiene muy poquito. Esta es la sopa 2.0. Y viendo una sopa de estas, por cierto, le voy a poner un poquito de sal de apio. En vez de rama de apio, muchas veces lo que hago si no tengo apio que me guste, pues le pongo sal de apio. Y así consigo ya un poquito de sal más el sabor intenso del apio en polvo, que es lo que es la sal de apio. Vale. Ahora, llenamos esto con agua. No hace falta agua mineral ni de los fiordos noruegos. Estamos haciendo cocina reconfortante, económica y de resistencia. Demostrando que podemos comer de maravilla por muy poquito dinero. Y en la olla express, para ahorrar también en la factura eléctrica. Creo que últimamente siempre ha sido máxima de la pera. No sacar, pues no sé, productos de lujo. Ni caviar, ni aceite de girasol, ¿verdad? Ni gasolina, ni diésel. Cocinamos aquí con productos humildes, pero muy buenos. Bueno, ya sabéis por qué digo todo esto. La historia es que podemos aprovechar incluso verduras que no están en su mejor momento para hacer la mejor de las sopas del mundo. Que esto es así. ¿Cuánta agua hay que poner? Yo más o menos tengo cogido el tino, pero es imposible hacer una buena sopa. O sea, si pones 25 litros de agua y un ala de pollo. Es una exageración, pero es para que me entendáis bien. Lo que quiero decir es que es muy importante que más o menos haya el triple de agua, o un poquito más si quieres, que de sólidos. Pero no podemos poner ahí 25 litros de agua para muy poquita cosa. Para unas peladuras de zanahoria y una garra de pollo. Así es imposible que salga una cosa sabrosa. Y en ese caso siempre recomiendo que vayas a un Tetra Brick, que hoy en día los hay muy buenos. Pero se trata de ahorrar y al final te paras a pensar un poco en el precio de coste que tiene un litro de caldo de Brick. Y dices tú, si es muy barato, si me cuesta 3 euros uno que es bueno. Pero es que aquí tenemos como aproximadamente 8 litros de sopa que puedes congelar de caldo. Que luego nosotros vamos a hacer sopa. Y el precio de coste de todo lo que hay aquí dentro de verdad es ridículo. Son esos 3 euros de los que hablábamos, pero hemos multiplicado por 8 la producción. ¿Vale? Aun contando la luz de la inducción. Voy más allá. Muy bien. Por aquí simplemente pongo de momento un fuego un poquito más alto. Dejo la tapica puesta así, cierro y voy a dejar que salga vapor para darme cuenta de cuando empiece a hervir. Cuando empiece a hervir bajaré el fuego, puesto que he puesto la olla expresa hasta arriba del líquido. Ya lo sabéis que me gusta hacerlo así. Y cuando llegue al hervor bajaré al 2, que la inducción al 2 prácticamente no consume, y lo dejaré ahí 4 horitas. Y diréis, 4 horitas, tal. No pasa nada, como si quieres dejarlo por la noche. No pasa nada. Así precisamente, si tienes la tarifa valle, que ya hoy en día hay que hablar de estas cosas, pues cocina por la noche. Cuando se lo digo a la gente muchas veces, que dejo cocinando cosas por la noche, me dicen, no dormiría tranquilo. A ver, si tienes una cocina de gas, pues hombre, yo entiendo que si no hay una válvula de seguridad, se apaga el fuego y hay gas saliendo. Y en ese caso, pues igual, pues igual sí que es un poco peligroso. Pero una inducción, tú le puedes poner hasta el tiempo. Y la electricidad por la noche va más barata. Y no os preocupéis, que aquí hay 10 litros de líquido. Que es que esto no se evapora al 2, literalmente, ni en un mes. Tú tienes un mes esta olla cociendo, en una olla express, que además no hay pérdida de vapor, y te prometo que va a seguir habiendo prácticamente el mismo líquido. Con lo cual, por una noche que se quede cocinando, yo sé el consejo que os doy. En casa, cuando digo esto, siempre, oh, yo no lo haría tal. Y siempre está Marta al lado, mi mujer, cuando hacemos un curso o algo, y dice, Marta, no, si yo al principio tampoco dormía, pero me he dado cuenta de que no pasa absolutamente nada. Y encima te levantas por la mañanita y te puedes apretar un tazón de caldo. Y encima huele la casa de maravilla y encima consumes menos. Con lo cual, hacedme caso. Yo no te digo que cocinas por la noche obligatoriamente, pero que puedes hacer muchas cosas mientras cocinas. Por eso digo que con un poquito de organización, tu sopa no tiene nada de boba. Tu sopa va a ser una sopa 2.0 maravillosa. Y si esta sopa la pilla Mafalda, ya veríamos si no le hacemos cambiar de opinión. Bueno, por aquí, puerro, zanahoria, más col. Voy a coger también los ajetes, que los tengo por aquí. La cebollica está picada. Pues venga, lo tenemos todo. Me voy a quedar trabajando un poco con el cuchillo. Y voy a picarlo todo en trocitos menudos, que luego degustico metérselos en la boca a cada cucharada. Que es lo que tiene de maravilloso una sopa. Que cada tropezón va en una cucharada. Bueno, pues han pasado cuatro horitas. Lo dicho, levantas el hervor, bajas la olla expresa al 2 o al 3 y la dejas ahí tapadita con la presión número 2 tranquilamente. Y ahí se va cociendo sin gastar tan apenas luz. Y luego lo que hacemos es escurrir todo esto, donde está incluida la chicha, que vamos a sacar como tropezones de la sopa. Y nos quedamos, no con todo, porque queremos hacer, pues congelar caldito, pero nos quedamos con lo suficiente para hacernos ahora nuestra sopa. Esta parte de aquí la congelaremos. Y así tenemos caldito en la nevera, que eso es siempre, pues eso, muy de madre. Como dice la canción de Rigoberta Bandini, tú que siempre tienes caldo en la nevera, pues qué mayor verdad puede haber que esa. Tenemos por aquí nuestra sopica, vamos a ponerle los vegetales. Nos falta de picar un poquito de col, tenemos los ajetes, tenemos el puerro, tenemos la zanahoria, la cebolla, que ya está picada, y la col, que me flipa. Muy bien. Cogemos la pala por acá, muy bien. Y metemos en el caldito. Perfecto. Y ahora lo que vamos a buscar es que todo se cocine un poquito en su punto, porque claro, la verdura que hemos sacado por aquí, pues ciertamente, lo que pasa es que se queda muy blandita. Te puedes hacer un puré con ella si quieres, pero no tiene mucho sabor, porque el sabor precisamente se lo hemos sacado por acá. Vamos a probar cómo está la cosa. Cucharica en mano. A ver, a ver. Cucharica en mano. Qué cosa más rica, de verdad. Con la sal de apio casi, casi, casi está a punto de estar lista, pero todavía le falta un poquito. Vamos a poner la cebolla que se me olvidaba también, antes de que se me olvide. Tenemos ahí tropezones. Mafalda, esta sopa así que te molaría. Vamos a coger cuenco por aquí, manos limpias por allá y nos vamos a poner a deshebrar. Aprovechamiento máximo, podemos coger las carcasas, si sacamos chicha, pues bienvenida sea, pero sobre todo, de donde de verdad las vamos a sacar, son de los dos contramuslos. Entonces, retiramos la pielcica, no nos interesa en este caso, y vamos a empezar a coger toda la chichica. Está permitido, si estás en casa, irte comiendo hilillos de contramuslo. Vamos a ir sacando chichica. Y cuando levante el hervor de la verdura, vamos al siguiente paso, que tenemos que meter la pasta. Hay hidratos buenos. Tenemos ya el hervor ahí, así que vamos a atacar con la pasta. ¿Qué pasta hemos elegido? Cualquier pasta pequeñita nos vale. Esta ya sabéis que se llaman tiburones, o en este caso, mini tiburones, que son más pequeñitos. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. Mi teoría es que el inventor era un guasón y dijo, ¿qué nombre de pasta le pongo? ¿Qué nombre le pongo a esta pasta? Y dijo, pues mira, por lo menos que tenga rima, para cuando me pregunten, ¿cómo se llama esta pasta? Tiburones. Pues entonces ya tienes rima. Porque si no, no lo entiendo, la verdad. Es una pasta que tiene una forma así como de codo, y de tiburón yo no lo veo en ninguna forma. Esa es mi teoría. Que igual no es así, pero bueno, vete a saber. Ya sabéis que mi teoría con más pozo, y esta sí que tiene pozo y está científicamente demostrada, es que puedes contar el peor chiste del mundo, que si tú lo cuentas imitando a Eugenio, se convierte en un chiste gracioso. Que no lo creéis, lo he demostrado en algún programa, pero vamos, no tengo problema en demostrarlo por lo menos una vez a la semana. Pero eso sí, va a ser al final del programa. He estado haciendo un curso a distancia de televisión y me han dicho que los momentos cumbre siempre para el final del programa. Así que si os quedáis hasta el final, comprobaréis de primera mano cómo es cierto, que si cuentas un chiste horrible imitando a Eugenio, te ríes un poquico. Aunque sea, te saco una sonrisa. Lo conseguiré. Bueno, por aquí, sopa cociendo. El pollo desmechado. Perejil para rematar y darle colorcito. Muy importante. Y nos faltan unas espinacas, que se las pondremos justo en el último momento cuando la pasta esté cocida. Y mirad que tengo por aquí. Dos huevecicos duros. Yo creo que lo pide una sopa de estas. Dos huevecicos duros para meterle ahí proteína, ¿no? Maravilloso. Fijaos. Pasta cocida, verduritas también. Tenemos caldo, que es una cosa importante. Hemos puesto dos litros de caldo para 300 gramos, para 200 gramos de pasta, perdón. Porque no me digáis que no os ha pasado. Es un clásico. Y me pasa a mí todavía. Y soy cocinero. Lo de que pones pasta, sobre todo si es pequeñita como esta o más pequeña incluso, los perdigones, la sopa maravilla y todas estas. Y al final acaba siendo una fideuá, más que una sopa. O sea, desaparece por completo el caldo. Pero a todos nos ha pasado, sintámonos identificados. No pasa nada. Todo es rectificar. También os digo una cosa. Si lees el paquetico, te suele poner las proporciones. Somos a veces un poco, nos cuesta leer el paquete, ¿verdad? Pues somos a veces un poco zoquetes. Bueno, ponemos por aquí las espinacas. Con el calor residual, tenemos más que suficiente para cocinarlas, para que pierdan esa sensación de crudas. Se ablanden un poquito. Y chispún. Ya lo tenemos. Tenemos nuestra sopica. Míralo. Sabor de hogar. Vámonos al plato. Ya. Basta ya de subterfugios. Quería decir esta palabra y no sabía cómo. Lo he conseguido. Tenemos plato hondo. Tenemos el pollico desmechado. Y fijaos lo que tenemos por aquí. Un huevo duro. Cocido únicamente durante siete minutos. Y el resultado es este. Es un bubalú, no es un huevo duro. Fijaos. Yema tierna más no poder. Luego lo ponemos ahí y lo abrimos en el plato porque va a ser abrirlo y empezar a llorar yema de huevo. Puede haber cosa más bonita. Eso sí que es un milagro, lo de llorar yema de huevo. Venga, vamos a emplatar. Cacico por aquí. Estoy nervioso. No es para menos. Ponemos un buen perolón de nuestra sopa. Ahí está con todos sus tropezones. Muy bien. Coronamos además con el pollico desmechado. Por acá está templadito, pero luego la idea es sacarlo así a la mesa y que el comensal se lo termine de mezclar todo. Y ponemos encima, con mucha delicadeza, este maravilloso huevo mollet, que es así como se llama. Y ciertamente el nombre está bien puesto porque es como un mollete. De los que te aprietan de aquí o de abajo, no importa, pero así blandico y tierno, ¿verdad? Lo abrimos. Abrimos el mollete. Pues venga, qué bien suena eso. La película picantona de los años 80 suena. Abrimos el mollete y mirad qué maravilla. Lo voy a poner así para que lo veáis poquito a poco, ¿vale? Mirad, qué auténtica maravilla. Abrimos y magia. La yema haciendo de salsita para todo ese pollo y para toda esa sopa. ¿Qué os parece la sopa 2.0? Con estas manitas, con cosas de la nevera, a la peli y mantita. Un momento, un momento, que no falta el postre. Un momento, que no falta el postre.